Este es un lunes de volver a la rutina, de hecho hoy ha comenzado otra vez la actividad en los centros educativos y también en el ayuntamiento. Para mañana hay convocado un pleno extraordinario para aprobar definitivamente los presupuestos de este año y así disponer del dinero necesario para hacer las inversiones previstas. Todas las alegaciones para por ejemplo conseguir una rebaja del IDI se han desestimado. Está previsto que el tripartito saque adelante las cuentas con el apoyo de Ciudadanos. A propósito de la vuelta al cole, el próximo día 18 habrá un consejo escolar para aprobar las peticiones de jornada continua. Se espera que más de 20 colegios soliciten esta medida. El Toscar, Hispanidad y el Palmeral, que perdieron las elecciones de septiembre, han vuelto a pedirla. Las votaciones se llevarán a cabo el próximo 4 de abril. La concejal de educación ha señalado que los centros que ya la tienen implantada no han tenido ningún incidente por este cambio de jornada. El sábado comenzaron las rebajas, aunque muchos comercios llevan ya semanas ofreciendo grandes descuentos. Aunque ha sido hoy cuando han tenido una gran afluencia de gente. Los descuentos oscilan entre el 10 y el 60 por ciento y para que un producto sea considerado como rebajado debe llevar el precio anterior y el actual tras aplicarse la rebaja. Para no llevarnos sustos con la tarjeta, lo mejor es tener claro cuánto dinero nos vamos a gastar y pagar siempre en metálico. Y hoy se ha presentado la programación de los cines Odeon, que incluyen ocho títulos que están premiados por los Goya. El cine infantil se ofrecerá películas de animación japonesa y china y nuevas versiones de los clásicos como Heidi o El Principito. El penúltimo jueves de cada mes se proyectarán tres películas en valenciano y las proyecciones extraordinarias ofrecerán el clásico de Frankenstein con música en directo. Casi 60.000 personas pasaron por las salas del Odeon el pasado año. Lo contamos en teleelch.es y a las nueve y media en Telenit.